Comencemos con este video hablando de lo que ha pasado con la película de Hellboy. Como saben, esta nueva entrega se llama The Crooked Man, y se espera que las películas estén en algún momento de este año. Aunque todavía no hay una fecha específica, algunas fuentes especulan que su lanzamiento podría ser alrededor de la temporada navideña, o quizás a mediados de año. También sabemos que está basada en la miniserie del mismo nombre, The Crooked Man, que publicaron allá en el 2010. Te lo comento por si quieres leer la historia. Y si no tienes tiempo, pues aquí te doy un pequeño resumen. Vean una sinopsis. Esta historia sigue a Hellboy mientras investiga una serie de desapariciones en los apalaches, donde se enfrenta a una bruja y a un antiguo ser conocido como The Crooked Man. Algo importante es que Mike Mignola, el creador de los cómics, fue quien escribió el guión. Lo hizo junto con Chris Golden, que es uno de sus colaboradores de cómics en Dark Horse. Es por eso que se espera que esta película tenga un tono todavía más oscuro y aterrador que las películas que vimos anteriormente de Hellboy. Pero a pesar de todo esto, no hay mucha expectativa por esta película. Algunos fans están emocionados por esta nueva dirección, y otros simplemente esperan que esta película sea mejor que reinicio que trataron de hacer en el 2019. Casi a finales del año pasado se anunció que la película había sido comprada por Ketchup Entertainment. Ellos se van a encargar de hacer la distribución. Para que los ubiques, ellos fueron quienes lanzaron la película de Ben Affleck, la que se llama Hypnotic, que salió en mayo del año pasado. Ahora hablamos de lo que ha pasado con la película de Red Sonja. La cinta terminó su rodaje en octubre del año pasado, y probablemente se encuentre en este momento en la etapa de postproducción. A lo que voy es que están en la edición de los efectos visuales y el diseño de sonido. Lanzaron un pequeño avance en la San Diego Comic Con del año pasado, que realmente no mostraron nada. Solamente fue el primer vistazo de Matilda Lotz con Red Sonja. Y actualmente su estreno está proyectado para algún momento del primero o segundo trimestre de este año. Sin embargo, todavía no han confirmado una fecha específica. Pero el objetivo de esta película es ofrecer una adaptación fiel, pero modernizada de esta icónica heroína, del mundo de las espadas y hechicería. Por el momento, la recepción de los fans de esta película es mixta. Algunos están ansiosos por ver esta nueva versión de Red Sonja, y otros no le tienen fe, especialmente después de la película del 85. Por otra parte, me están preguntando si es cierto que Spider-Man va a salir en los próximos episodios de la serie animada de Invincible. Miren, tengo que decirles que los fans comenzaron a especular que Spider-Man podrá unirse a este universo de Invincible y conocer a Mark Grayson en la temporada 2. Este rumor sí tiene cierto fundamento, bueno, mejor dicho la especulación, porque cobró mucha fuerza después de que se confirmó que Josh Keaton interpretaría un personaje misterioso en los próximos episodios. Él es el actor de doblaje que le da voz a Spider-Man en la serie de The Spectacular Spider-Man. O le dio voz. Pero todo parece indicar que esta temporada se va a limitar solamente a los personajes de Invincible. Pero en los cómics ya han tenido varios crossovers, entre ellos con Datik, Batman, Los Vengadores e inclusive con Spider-Man. Y eso fue lo que alimentó la especulación de que íbamos a ver a Spidey en el programa en algún momento. Pero lamento decirles que Robert Kierman, pues ya puso la duda de que vayan a aparecer otros personajes de otras marcas en la serie de Invincible. Miren, esto fue lo que dijo. Ojalá pudiera unir los poderes de Amazon, Disney, Marvel y todos juntos. Eso sería algo asombroso, pero no contaría con eso. Y eso no es una broma. Así que ahí lo tienes. Y aprovechando, vamos a hablar de la película live action de Invincible, porque también hay muchas preguntas sobre ella. Para empezar, esta cinta fue confirmada desde el 2017. Y en este momento puedo confirmarte que todavía está en desarrollo. Seth Rogen, Evan Goldberg y Robert Kierman siguen trabajando para sacarla. Imagino que también te sientes ansioso porque el desarrollo de este proyecto ya ha tomado bastante tiempo. Y pues la llegada de la serie animada solamente aumentó el interés por esta película live action. Pero para ser sincero, todavía no hay muchos detalles. Pero gracias a las actualizaciones periódicas que ha hecho Robert Kierman, pues sabemos que esta película todavía está en camino. De hecho, en la última actualización que hizo Robert, insinúa el papel que va a tener Steven Yuen en la película de Invincible. Recordemos que él es quien le da voz a Mark Grayson en la serie animada en Prime Video. Sin embargo, esta revelación viene con un giro interesante, que nos hace pensar que todo esto es una broma. Porque mientras él explicaba el largo proceso para poder hacer esta película, dijo que no podía esperar a que todos vean a Steven Yuen como Cecil Stedman, que es otro personaje. Lo más seguro es que Robert está bromeando. Y es que la mayoría de los actores que brindan su voz a todos estos personajes no coinciden con las edades que deben de tener estos personajes si se llega a hacer algo en live action. Por el momento desconozco si el guión está terminado, porque casi a finales del año pasado reveló que todavía estaban trabajando en él. Fuera de eso no tengo más detalles. Ahora me están preguntando si es cierto que lanzaron un tráiler de Rambo 6 que se llama New Blood. Y también quieren que verifique si esta película se va a estrenar este año. Tranquilo, porque te voy a decir todo lo que necesitas saber sobre Rambo 6. Ese tráiler viene del canal de YouTube de KH Studio. Como le he dicho muchas veces, ellos se dedican a hacer avances. Fanmates. El detalle es que lo presentan como nuevo. Y pues uno de sus últimos videos fue un adelanto de 79 segundos de esta supuesta película New Blood. Pero si te pones a analizarlo fácilmente te darás cuenta que las escenas que vemos son de películas antiguas de Stallone. De hecho mezclan las de Rambo y la de los indestructibles. Claro, también agregaron algunas tomas con John Bentral, haciéndolo pasar por el villano de esta película. Y pues este tráiler se cierra con New Blood llegará a los cines en el 2024. Pero como lo dije, como cada avance de este canal, este también es falso. Y para ser sincero, la película de Rambo 6 ni siquiera se ha confirmado. Sin embargo, sí se ha hablado de continuar la historia de Rambo a través de una serie de televisión. Claro, sin Sylvester Stallone. Pero esta serie ha estado en desarrollo desde el 2013. Y las últimas actualizaciones sobre esto fueron en el 2021 y 2022. La primera fuera del Hollywood Reporter, quien aseguraba que esta serie todavía estaba en desarrollo. Y la del 2022 fue de Sly, quien dijo que también creía que la serie iba a suceder. Y de hecho compartió cuál era la idea. Él quiere contar la historia de un joven Rambo con un actor diferente. Y quiere que se ambiente en Vietnam y mostrar cómo es que este personaje se hizo de su nombre, de su fama. Pero también comentó que el estudio estaba más interesado en una versión modernizada de la historia de Rambo. Y lo único que concordaban es que querían otro actor para interpretarlo. Y en los últimos meses Sly, pues ha confirmado que es posible que no regrese nuevamente para un proyecto de Rambo. Sin embargo, él ya tiene al candidato perfecto. Y es nada menos y nada más que Ryan Gosling. O por lo menos eso fue lo que dijo mientras participaba en el programa de The Tonight Show. En su charla con Jimmy, él reconoció que a pesar de las evidentes diferencias físicas entre ambos, Gosling posee una característica muy especial que difícilmente podría encontrar en otra persona. Y es su fascinación por el personaje. Gosling ama a Rambo. Cuando era un niño, iba vestido como Rambo a la escuela. Y según él, esto lo hace ideal para el puesto. Claro, también señaló que esto podría causar cierta confusión. Pero aún así, Sly está convencido que a pesar de que Gosling sea rubio y sea un galán de cine, todo eso podría pasar fácilmente a segundo plano. Pero aún así, dice quizás alguien en el estudio diga, oye, él es demasiado guapo para ser Rambo. Y eso es todo lo que sé sobre el futuro de este personaje. Cambiando de tema, me preguntan qué ha pasado con la nueva serie animada de Los Picapiedra. Me imagino que te refieres a Bedrock, que prácticamente era un remake de Los Picapiedra, pero en esta ocasión para adultos, hecho por Elizabeth Banks. Pues ya han pasado más de dos años desde que Fox anunció que estaban desarrollando Bedrock. Y lo último que escuché es que ya habían encargado el piloto del proyecto. Pero fuera de eso no hay más detalles. Bueno, sí anunciaron a todos los actores que le iban a dar voz a estos personajes. Y sabíamos que Banks le iba a prestar su voz a Pebbles. Pues realmente no hemos tenido otra actualización. Es muy posible que todo esto se haya visto afectado por todas las huelgas de actores y guionistas. Así que en este momento no sabemos qué tan avanzados estén en este piloto. Además hay que tomar en cuenta que la animación, pues sí, tarda un par de años. Y respecto a la historia, sabemos que esta serie va a comenzar 20 años después de los eventos que vimos en la serie original. Cuando Pedro ya se está acercando a su jubilación. Y Pebbles ahora es una adulta que comienza a buscar su propia carrera. Y a la par también se avecinan muchos cambios importantes porque la edad de piedra comienza a dar paso a la edad de bronce. Y todo esto crea una situación bastante incómoda para todos nuestros personajes. Y ya están grandes. Ahora me preguntan si puedo dar alguna actualización sobre la película de Street Fighter. Pues realmente no ha habido muchos detalles desde el anuncio que hicieron allá en abril del 2023. Pero este proyecto se oye bastante sólido porque Capcom está trabajando con Legendary Entertainment. Ambas compañías anunciaron que estaban preparando la nueva película. Y Legendary es responsable de producir grandes películas como Dune, Detective Pikachu, Kong School Island, Watchmen, Batman Begins y otros títulos. Y además no es la primera vez que Legendary trabaja con Capcom. Ya hicieron algunas películas allá en el 2015 y 2016. Legendary les ayudó a adaptar la serie de videojuegos de Dead Rising con las películas de Watchtower y Endgame. Sin embargo esas películas recibieron críticas bastante mediocres. Pero tampoco estaban predestinadas para el cine, salieron directamente a DVD. Y bueno también sabemos que los directores de esta película van a ser los youtubers Dan y Michael Filippo. Pero ellos también han hablado muy poco, no han dicho mucho de lo que planean hacer con esta película. Pero tuvieron un boom después de que su película de terror Háblame o Talk to Me fuera un éxito de taquilla. Y señalaron que tienen muchas ideas y que obviamente se van a inspirar en el material original. Pero también lo van a incorporar con algunas ideas originales que traen. Por el momento la película de Street Fighter todavía no tiene fecha de lanzamiento. Ahora me preguntan qué ha pasado con la serie animada de Buffy la caza vampiros. Miren este proyecto nunca llegó a materializarse del todo. Pero puedo confirmarte que en algún momento sí hubo un proyecto para poder hacer una serie animada. Y la verdad pudo haber llevado todo este universo en una dirección muy emocionante. Originalmente la idea vino de Joss Whedon. Él quería ampliar el Buffyverse con esta serie de animación. Y aunque las últimas temporadas de la serie Lab Action se aumentaron cuando Buffy, Willow y Sander ya se habían ido a la universidad. El programa animado se iba a quedar en sus días en la preparatoria de Sunny Bell High. Tengo entendido que era un programa animado sumamente ambicioso. Y la verdad querían un presupuesto muy considerable. Porque muchos actores del elenco original iban a regresar para darle voz a todos estos personajes. Se había confirmado que Brendon y Hannigan iban a retomar sus papeles como Sander y Willow. Y la serie también iba a recuperar algunos personajes que habían muerto. Como Joyce Somers. Y también el de director Snyder. Y David y Carisma iban a regresar como Ángel y Cordelia. A pesar de que ellos ya estaban en la serie de Ángel. La única que no iba a regresar era Sarah Michelle Gellar. Buffy iba a ser interpretada por Giselle Loran. Ella ya le había dado voz a Buffy en varios videojuegos. Y eso es todo lo que te puedo decir. Pero cualquier cosa de Buffy está muerta por culpa de Joss Whedon. Y con esto termino este episodio de ¿Qué pasó? Pero nos vemos en la tarde con el video de noticias. Bueno, en la noche. Y recuerda, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres que busque algo? Dejalo en los comentarios. Si no lo incluí en este video es porque no encontré respuesta. Pero si me conoces sabes que seguiré buscando hasta que lo pueda encontrar. Porque la verdad me gustan mucho estos videos. Son muy educativos. Y en ocasiones me pones en contacto con cosas que desconocía que realmente me agradan. Así que gracias. Por cierto, sigo todavía bastante enfermo. Pero bueno, el show debe de continuar. Así que aquí siempre hay videos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!